Mosé nos enseña cómo orar de la manera correcta. Parasa 45 Baet Hanan, Primera Aliyah. Baet Hanan. Significa y supliqué. Deuteronomio. 3, 23, 7, 11. Aftará. Isaías 40, 1, 26. Escritos Mesiánicos. Revelación 2, 18, 4, 11. Lectura de la Torá Primera Aliyah, Deuteronomio 3, 23, 4, 4. Yo le imploré al Eterno en ese momento, diciendo. Mi Adón, el Eterno, tú has empezado a mostrarle a tu servidor tu grandeza y tu mano fuerte, pues qué poder hay en el cielo o en la tierra que pueda realizar como tú, tus proezas y tus actos temibles. Ahora déjame cruzar y ver la buena tierra que está del otro lado del Jordán, esta buena montaña y el Líbano. Mas el Eterno se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. El Eterno me dijo. Es demasiado para ti. No continúes hablándome de este tema. Sube a la cima del peñasco y eleva tus ojos hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este, y ve con tus propios ojos, pues no cruzarás este Jordán. Pero darás órdenes a Jehoshua, Josué, y lo fortalecerás, y le infundirás ánimo, pues él cruzará delante del pueblo y él hará que ellos hereden la tierra que habrás de ver. Y nos quedamos en el valle, frente a Beth Peor. Ahora, Israel, escucha los decretos y las ordenanzas que yo os enseño para que los realicéis, para que viváis y vayáis y poseáis la tierra que el Eterno, el Elohim de vuestros antepasados, os da. No agregaréis a la palabra que os mando ni sustraréis de ella, para observar los preceptos del Eterno, vuestro Elohim, que os ordenó. Habéis visto lo que hizo el Eterno con Baal Peor, pues a todos los que fueron tras Baal Peor, el Eterno, vuestro Elohim, los destruyó de vuestro medio. Pero vosotros que sois fieles al Eterno, vuestro Elohim, estáis todos vivos hoy. Contenido Primera Aliyah, Deuteronomio 3, 23, 4, 4. La oración de Moser Rabenú nos enseña cómo hay que orar de la manera correcta. En lugar de ponerse a sí mismo en el centro él empieza a exaltar al Eterno y agradecerle por todo lo bueno que había mostrado. El motivo de su oración era que el Eterno fuera honrado y loado. Esa es la base de toda oración eficaz. Uno que busca los intereses del Eterno tiene una actitud correcta para poder recibir respuestas de sus oraciones. Incluso se contentará con un no por parte del Eterno, sabiendo que eso es lo mejor. Después de este no, Moser no pidió nunca más poder pasar el jardín. El no buscó sus propios intereses sino los del Eterno. El que sólo busca sus propios placeres ora solamente para que su propia voluntad se haga en la tierra, no la del Eterno. Una persona así no se conforma con un no. Aunque el Eterno diga que no, seguirá insistiendo e insistiendo hasta conseguir lo que desea. El Eterno podrá ceder ante tal presión y darle al que le clama lo que desea. Pero si el motivo del que ora no es correcto lo que recibe del Eterno no siempre va a ser para bien, sino podrá ser una trampa y ciertamente no servirá como medio de acercamiento al Eterno. El que quiere ir por su propio camino bien podrá hacerlo, pero tendrá que sufrir las consecuencias de su egoísmo. El Eterno no obliga a nadie a seguirle y amarle. Él desea un amor sincero de personas que no buscan sus propios intereses sino los del Eterno. Sigamos el ejemplo de Moser nuestro Maestro. Exaltemos al Eterno primero en nuestras oraciones y pidamos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Comentario 1 Aliyah, de Uteronomio 3, 23, 4, 4, 3, 23. Yo también supliqué a Adonai en aquel tiempo, diciendo, la palabra Bait Hanan, supliqué tiene el valor numérico de 515 y de allí se deduce que Moser suplicó 515 veces al Eterno para que le dejara entrar en la tierra. Su oración no fue contestada antes de su muerte. Sin embargo, cuando vino Yeshua el Mesías, Moser estuvo con él en uno de los montes de Israel, posiblemente Tabor, junto con el Iyahu, Mateo 17, bendito sea nuestro Padre que siempre responde a las peticiones de sus hijos. 3, 25. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Yardén, ese buen monte y el Lebanón, el monte bueno es una referencia a Jerusalayim y Lebanón al templo. La palabra Lebanón viene de Labán, blanco. El templo es llamado Lebanón porque blanquea los pecados de Israel. Lebanón es el nombre que se da a un monte que produce muchos árboles, y los árboles mismos son llamados Lebanón. El templo fue llamado así no solamente porque blanqueaba los pecados de Israel, sino porque estaba situado sobre un monte fértil en árboles. 3, 26. Pero Adonai se enojó conmigo a causa de vosotros, y no me escuchó. Y Adonai me dijo, basta. No me hables más de esto, la expresión traducida como basta es la palabra hebrea raflag, mucho para ti, que, se puede entender de dos maneras, por un lado como, basta. Y por el otro como, mucho te espera. Mose ya tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos, y por eso no debería preocuparse demasiado por entrar en la tierra en esta ocasión, porque tendría un futuro muy glorioso en el Olamabá, el mundo venidero. Las escrituras enseñan que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos, el siglo presente y el siglo futuro, en el Olamase y el Olamabá. Mose no recibió ninguna herencia en la tierra en este tiempo, pero la recibirá en el tiempo futuro después de la resurrección de los muertos en la segunda venida de Masías Jesúa. 4 1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que adonai, el Elohim de vuestros padres, os da, la palabra hebrea para escuchar, Shammah, significa, oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Esta palabra aparece más de noventa veces en Deuteronomio. Esto nos enseña que cuando el Eterno, por medio de su profeta, nos dice que tenemos que escuchar, no significa que seamos oidores solamente, sino también hacedores de lo que él dice. El significado doble de la palabra Shammah, de donde viene la forma imperativa Shammah, escucha. Implica que uno haga caso y obedezca. De esto habla el Shalíaj Yaacov en su carta a las doce tribus, donde está escrito en 1, 22, 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, e inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será dichoso en lo que hace en Romanos 10, 17, está escrito. Así que la fe es del oír, Shammah, y el oír, por la palabra de Elohim la fe es un resultado no solamente de haber escuchado, sino haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. La fe no se desarrolla en aquella persona que sólo lee las escrituras, sin hacer caso y ponerlas en práctica. La confianza viene como un resultado de hacer caso a la Torá. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, Jukim, y los decretos, Mishpatim, que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis, el propósito de los mandamientos es dar vida. Así que si nuestra obediencia a un mandamiento nos causa la muerte, no hemos cumplido el propósito del mandamiento. Podemos quebrantar todos los mandamientos menos tres para salvar la vida humana. Es preferible morir antes de quebrantar alguno de estos tres. 1. No blasfemar y cometer idolatría. 2. No asesinar. 3. No cometer adulterio. Los mandamientos fueron dados para vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Así que si uno guarda estos tres mandamientos y pierde su vida por ello, tendrá una vida superior en el Olam Abba, como está escrito en Hebreos 11. 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. El que guarda los mandamientos del Eterno, tendrá una vida prolongada, como está escrito en Deuteronomio 4. 40. 5. 33. Y 6. 2. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da para siempre, andad en todo el camino que Adonai vuestro Elohim os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer, para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados en Deuteronomio 32, 46, 47. Está escrito. Fijad en vuestros corazones todas las palabras con que doy testimonio hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y cumplan, todas las palabras de esta Torah. Porque no es algo inútil para vosotros. Ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra donde vosotros vais, cruzando el Yardén a fin de poseerla. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, sino para prolongar su vida y darle beneficios tanto en este mundo como en el mundo venidero. El hombre que quiere liberarse de la Torah se muere, como está escrito en Romanos 8, 6, 7, 13. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis cuando una rama está en el árbol es libre. Si es cortada se muere. La libertad no se encuentra fuera de la obediencia, sino en conexión con aquel que da la vida y en sujeción a las normas que regulan la vida, como está escrito en Juan 8, 34, 36. Jesúa les respondió. En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que, si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. En Deuteronomio 5, 29, está escrito. Quien diera que ellos tuvieran tal corazón que me temieran, y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. En Deuteronomio 6, 3, está escrito. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como Adonai, el Elohim de tus padres, te ha prometido. Estos textos nos enseñan que la obediencia a los mandamientos produce prosperidad tanto para ti como para tus hijos. ¿Quieres ser próspero en la vida? Guarda los mandamientos que te aplican. 4, 2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os mando, está totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada por el Eterno. La misma prohibición se encuentra en 12, 32, 13, 1, en la versión hebrea, donde dice. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Esto nos enseña que el cuerpo de literatura revelada llamado Humash, el Pentateuco, o la Torá del Eterno, se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34 de Deuteronomio. Esto quiere decir que ninguno de los libros posteriores, inspirados divinamente, puede añadir mandamientos a los que ya fueron dados, ni introducir conceptos y revelaciones nuevas aparte de los que ya fueron dados a Mosé. El Britadasá, no introdujo conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitó algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio por el Eterno. Si ese fuera el caso, sería una recolección de escritos rechazable y falsa, Yeshúa no vino para anular la Torá, él vino para dar la correcta interpretación y revelación a fin de que la vivamos, Yeshúa mismo es la Torá viviente la Torá hecha carne, él como Torá viviente hace que andemos en sus instrucciones. Está clara y expresamente dicho en la Torá que sus leyes, de eterna vigencia, no son susceptibles de modificación, merma o añadidura, pues está escrito. Todo lo que yo os ordeno, guardadlo para cumplir. Nada le añadas ni le restes de Euteronomio 13, 1. De ahí se infiere que a ningún profeta le está permitido introducir innovaciones en la Torá. Por lo tanto, cualquiera, judío o no judío, que presentando señales y prodigios, afirme que el Eterno lo envió para añadir o restar un precepto, o para dar de cualquiera de los preceptos una interpretación contraria a lo que hemos oído de Mosé, o diga que esos que Israel tiene como preceptos no son para siempre y para todas las generaciones y no sólo temporales, es un falso profeta, puesto que viene a desmentir la profecía de Mosé. Es pasible de muerte por estrangulamiento por la perversidad de hablar en nombre del Eterno cuando éste no se lo ordenó. El Eterno, bendito sea su nombre, ordenó a Mosé que esta Torá fuera para nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad. Entonces, ¿por qué está escrito en la Torá? Les haré surgir un profeta de entre sus hermanos, como tu Deuteronomio 18, 18. Es que el profeta aludido no vendría a establecer una nueva religión, sino a reafirmar las palabras de la Torá y a prevenir al pueblo que no la transgrediera, como dijo el último de los profetas. Recordad la Torá de mi siervo Mosé Malaquías 3, 22. Esto concuerda con las palabras del Mesías Yeshúa, escritas en Mateo 5, 17, 19, cuando dijo. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, a un de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos, que yo os mando mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os mando, Mosé tuvo la autoridad para transmitir los mandamientos del Eterno, bajo inspiración divina, basada en lo dictado por el Eterno en los cuatro primeros libros de la Torá. Por esto Mosé puede decir que son mandamientos del Eterno los que él manda. Son explicaciones y afirmaciones, expresadas en mandamientos, de lo que ya fue revelado. Más adelante se da un mandamiento por la boca de Mosé, según está escrito en Deuteronomio 18, 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Elohim. A él oiréis este es uno de los seiscientos trece mandamientos que hay en la Torá. Así que hay un mandamiento que nos ordena escuchar y obedecer al profeta que Adonai iba a levantar de en medio del pueblo de Israel, como Mosé. Yeshúa el Masiach, este profeta habló de la misma manera como Mosé como está escrito en Juan 5, 24. En verdad, en verdad os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida en Juan 8, 51. Está escrito. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte en Juan 14, 23. Está escrito. Yeshúa respondió, y le dijo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Además, la expresión yo os digo, que aparece en la boca de nuestro Masiach Yeshúa más de ochenta veces en los escritos mesiánicos, muestra que él vino como aquel profeta, anunciado por Mosé, que tiene la autoridad del Padre para interpretar correctamente y definitivamente a Mosé. En Deuteronomio 18, 18, 18, 19. Está escrito. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré más a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta en Hechos 3, 23. Está escrito. Y será, que cualquier alma que no oyere a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 4, 4. Mas vosotros que os pegasteis a don hay vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy, hasta ahora hemos visto que el cumplimiento de los mandamientos trae vida y prosperidad en este mundo y en el mundo venidero. Este versículo nos enseña otro aspecto de lo mismo. La palabra traducida como seguisteis y como permanecisteis fieles viene de la palabra hebrea Dabek que significa. Pegarse, asociarse, adherirse. 12. Así que, adherirse al Eterno es lo mismo que serle fiel, creerle, recibirle, Juan 1. 12. Porque el que se une a Masiaj se une al Padre, Masia y el Padre es uno, y no juntarse con otros dioses y sus costumbres. Esta unión con el Eterno es la que da vida. Todos los que se habían adherido al Eterno fueron preservados con vida hasta el día llamado a John, hoy, que, en el nivel trash, puede ser entendido como el presente eterno, y también el día final. El que se apega a Adonai siempre tendrá un hoy, una existencia en el presente. El que se aparta de él, un día perderá el derecho de experimentar el día que entonces será llamado hoy. La palabra hebrea John, literalmente el día, traducida como hoy, aparece setenta y cinco veces en el libro de Deuteronomio, más de dos veces por capítulo. Esto nos enseña que no hay que dejar el cumplimiento de los mandamientos para mañana. Hoy es el día para cumplirlos. Tú no puedes cumplir los mandamientos ayer ni mañana, sólo hoy. Así que si Adonai te habla hoy, no lo dejes para otro día, como está escrito en el Salmo 95, 7, b, 11. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribah, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por cuarenta años me repugnó aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. Ciertamente no entrarán en mi reposo. Hoy es el día para ti, querido. Hoy es el momento para adherirse al Eterno y cumplir sus mandamientos. Hoy es el día para serle fiel. El que lo es hoy, también lo será cuando en el día de mañana se diga hoy. En Hebreos 3, 12, 13 está escrito. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gracias. 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 Gracias.